Música Está el pato en el horno, son las 12 del día, vamos a esperar Tenemos que hacer tiempo para que el pato a lodo esté listo Mientras tanto, Ángel Amores, inventor de esta delicia de la Pachamama Nos cuenta la historia ancestral de este plato que lo consumían los panzaleos Concretamente aquí, en lo que hoy es Picharo Aquí en el Parque Nacional de Llananatis existe patos, por ejemplo, el pato de páramo Que les llaman el común de acá, y también hay pato migratorio que viene por temporada Y nuestros aborígenes se iban para allá, le cogían a los patos Como no tenían los medios para prepararlos, le cogían el mismo barro Hacían grandes fogatas y les hacían bolas de lodo Y les metían, de esta manera ellos cocinaban sus alimentos Para los amigos seguidores de Cámara en Acción, Norma Ibarra Sin ningún secreto, explica la preparación del pato a lodo Que comienza con la selección de la tierra, traída directamente desde los changanates Una vez que está puesto el lodo en la lata, vamos formándole una cama para el pato Con un grosor aproximadamente de 5 a 10 centímetros de lodo El siguiente paso es colocar el pato sin que la carne tome contacto con el lodo Lo faenamos sacando la cabeza, patas, vísceras, enjuagamos bien Y sin sacarle la pluma, lo vamos colocando en la base de lodo sobre la lata que le vamos haciendo Lo ponemos el lodo encima, vamos cubriéndolo y se hace una bola muy grande como ustedes lo pueden ver Herméticamente cerrado, es llevado al horno Le colocamos la leña encima La quemamos Y esperamos de 4 horas en adelante Hasta que pueda realizarse esa cocción Otro de los secretos, no necesita de aliños ni de sal El aliño principal es el barro Toma el pato, todas las sales minerales que tiene este barro negro Luego de conocer un poco la ciudad de Píllaro A las 5 de la tarde volvimos Cuando al pato ya la estaban sacando del horno Una vez que sacamos del horno, retiramos la tierra cuidadosamente La pluma casi siempre sale pegada con la piel Y la carne queda libre Lo servimos en una bandeja con una porción de arroz si es que gusta Papa pelada con salsa de pepa de sambo Y una ensalada de lechugas, tomates y pepinillos Con este producto aquí en Píllaro, se hace el verdadero turismo gastronómico Viajeros que intrigados por conocer su sabor, vienen desde diferentes lugares del país y fuera de él Venimos desde el aguagrio del oriente ecuatoriano a probar el sabor del pato al oro Está recién sacado del horno, eh Al español no le tocó más que meter mano para degustar de su sabor Igual lo hicimos por nuestra parte Y fue una gran experiencia de gozar de los sabores de la Pachamama Pato a Lodo en Píllaro Ramiro Moreira Sánchez Cámara en Acción